¡Suscríbete! Puedo ser muy distraída, con mil cosas en la vida, pero no si estás aquí Soy mi alma apasionada todo el tiempo, con mi cuerpo casi nada Porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero Tengo con amor sincero, casi en el mundo entero, que te quiero para mí Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y yo me enamoré de ti Regálame un beso, regálame un sueño, regálame un beso, que te regalas mejor Yo te voy a llenar, en mis ojos de las estrellas, en mis ojos de las estrellas Regálame un beso, regálame un sueño, regálame tu brillo, regálame un calor Te reiclo mis yendo, alusión de mis sabidos Si me quieres te rojo como lo que soy Como un mar de amor Quiero verte que me améis todo el tiempo Pero no nos importa nada y que vivamos el momento Y yo decirte que te quiero No me digas por ti muero Perdi el corazón entero Y que sea por siempre así Ya ves, no pido nada Solo quiero una mirada que me una por siempre a ti Regálame un beso Regálame un sueño Regálame un sueño Que te regalo algo lo mejor Yo te voy a ir una bebé En mis ángeles de bella Y mis besos te rojo como un mar de amor Bebe, bebe, bebe Regálame un sueño Ven, dame tu brillo Que la del mundo es mi calor Te regalo mi sentido Elusión de mis sabidos Si me quieres te rojo como lo que soy Regálame un beso Regálame un sueño Regálame un sueño Regálame un sueño Que te regalo algo mejor Yo te voy a ir una bebé En mis ojos de bebé En mis ojos las estrellas En mis besos te regalo un mar de amor Regálame un beso Regálame un sueño Regálame un sueño Regálame un sueño Regálame un sentido En el sueño de mis sabidos Si me quieres te rojo como lo que soy Una de amor ¡Suscríbete al canal!